A Codrez en Barranca Bermenja premia la fidelidad de sus clientes y una forma de hacerlo fue sorteando un millón de pesos y 19 bonos de consumo en 32 restaurantes de la ciudad. Hoy aquí en el parque infantil hicimos la rifa y vamos a hacer en estos momentos la entrega del millón de pesos, estamos esperando que llegue el ganador. Estamos felices de poder entre restauranteros apoyarnos y buscar siempre dinamizar el gremio. Bueno la invitación es a que consuman en los restaurantes afiliados y los restaurantes que no hacen parte aún de A Codrez son bienvenidos para que vengan y hagan parte de este bonito gremio que es A Codrez. Todo el tiempo tenemos actividades, tenemos capacitaciones, tenemos diferentes actividades como nos reunimos para mirar como podemos dinamizar el comercio, esta vez fue una tómbola con premios y todo el tiempo estamos haciendo actividades. El gremio de restaurantes de Barranca Bermenja y el Magdalena Medio necesita la colaboración de todos sus agremiados y de toda la gente restaurantera que quiera participar. Nosotros hacemos eventos, hacemos adiestramientos, convocatorias para muchas cosas sociales aquí en la ciudad y sobre todo tratar de ser restaurantes regularizados y que den un incentivo a la economía de Barranca Bermenja. Cristian Daniel fue el feliz ganador del millón de pesos en ese sorteo que se realizó en el parque infantil. Pues primero no me lo creía y ya después hice cabeza y me di cuenta de que había venido al restaurante y el señor me dijo para que firmara eso. Pues la verdad es que muy bien, viene bien, de verdad estoy impresionado. Hacemos entrega de un millón de pesos en efectivo, gracias por haber participado y consumido en los restaurantes afiliados a Codrez. Con este tipo de actividades, a Codrez capítulo Barranca Bermenja busca seguir incentivando a cada uno de los barranqueños para que continúen promoviendo la economía en Barranca Bermenja. Gracias. 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 Gracias.